Como que en los cofres al principio no aparecen y cosas así Muchas gracias por la suscripción a Joel Muchas gracias a Joel99 por la suscripción Ya llevas dos meses apoyando el canal, muchísimas gracias Muchísimas, muchísimas gracias, tío ¿Te imaginas que sacamos dos cofres de verdad? Dos arcos, dices Eso, dos arcos No sé, es que Dice uno que se lo encontró en el suelo Yo no sé si es No he leído las notas, la verdad A ver, yo las tengo aquí Pero es que no pone ni de qué Si es legendario no lo pone, ¿sabes? O sea que para notas del parche no pone ni donde toca ni nada Ostras, qué bien, qué parche más guay Qué notas más guay Muy guay, la verdad Nada, no pone nada Vale, no te vas a creer, pero viene gente, ¿vale? Bueno, 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 por supuesto, Desi Pienes que hay una suscripción a Cool71 Con Twitch Prime, muchísimas gracias, tío Y esperamos que tu suscripción nos ayude A conseguir aquí lo que estamos buscando Vale, ¿dónde caes? Estoy, vamos, llegando todavía Tienes un tío en la casa que está marcada Vale, no hay ni una máquina Vale, tengo una escopeta Una máquina morada Que igual lo tuyo, ¿eh? Estoy contigo Vale, aquí tenemos un cofre, aquí está mi arco Perfecto Tocarán el knife Dos arcos, dos arcos me han tocado Dos arcos, ya verás ¿Cuántos haces que íbamos a encontrar? Dos, dos, dos En esta partida dos, dos, dos Llevo dos putis guardas ¿Nos echamos? Sí, nos echamos tonterías Me he tirado un sorbetillo yo Tira, tira, tira Tengo dinamitas A lo mejor explotan de al lado, ¿eh? También te lo digo ¿Quieres que íbamos rápido a por ellos? Sí, ¿no? Mira, voy a tirar dinamitas estratégicamente Para romperle con la casa de uno Vale Vale, se va a caer, ¿eh? Le he dado, le he dado, le he dado Buena El otro bien, ¿eh? Está aquí delante Vale, ¿me entiendes? Eh, sí No sé a qué dispara, la verdad Ha disparado al aire 19 20, 20, 20 Blanco, blanco 19 con la táctica 20 con la táctica Buena Te he dado solo una bala Vale, puedes a lootear No sé cuándo se habrán llevado esta gente Pero No mucha Me ha venido una bala A través de la construcción Muy rica, ¿no? Riquísima De hecho, bueno, me ha quitado 150, vaya Bueno, perdón, 100 Otra, qué bien Bueno, lo bueno Que aquí tenemos hogueras Así que está bien Hay una hoguera, ¿eh? Pues si Lo puedo Una hoguera Vale Ven y la ponemos Me encanta mi táctica 19, 20 Muy rico, oye Ah, con la táctica No sé por qué me saques Ya de su fusil táctico, ¿sabes? Solo iba con la táctica Pero Aquí tenemos manzanas Y hoguerilla Así que guay Yo le he quitado Creo que 100 al final O sea, a mí me quedaban 100 de vida Pero le he quitado 100 Vamos al time ¿Quién se lleva del tiro en la cabeza? Yo no Porque ya me puedo mover Venga, va, por favor Hay alguna Aquí tienes una manzana Así que quieres ir más rápido No sé que habrá No sé dónde puede haber esta Es decir, ¿habrá dejado algo sin lutear? Sí, yo creo que sí Esto no está luteado Vale, vale Para abrir la casa Voy a la casa del lado De al lado Vale, a ver Si nos tocamos los mí Nos topeamos los dos Tengo dos de 50, ¿eh? Ok Esta casa no está luteada Tengo AK azul ¿La prefieres o quieres Una SKAR morada silenciada? Me da igual Lo que te sobre Vale, pues Te doy la SKAR O la AK Lo que me elegí Lo dije No, 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 me da igual No tengo pamo Al menos Ya no curaré a la gente Al pegar Muchas gracias por esos 100 bits A Flitro Ostras Estoy intentando leer Pero Nos me costaba, ¿eh? Pues un besito, Flitro Flitro Que es lo que nos has pedido Muchísimas gracias Toma Tienes pan, ¿no? Imagino Sí Eh, sí Me voy a guardar Tengo dos potis gordas, ¿eh? O sea, si encontramos otro Unos minis A ver si suerte en ese cofre Otra potis grande, yo Y otra que azul Por si la prefieres Abajo hay un sorbete, ¿eh? Feli, echate el sorbete de aquí Vale, pues toma Esa que tú la Toma otra grande Vale, pues nos queda luteada ahora, ¿no? Tengo dos jumpas Toma uno Por si pasa cualquier cosa Dos jumpas Pero lo ideal Sería que nos toque Un mapa del tesoro Y dentro Yo era de tomar Un mapa del tesoro Y no he visto a nadie Que me haya pasado Una foto De que el mapa del tesoro Le toque O sea, que igual No está puesto Igual que el mapa del tesoro A veces O sea, nunca te ha tocado Un mapa del tesoro Una mirilla térmica O... Ya, es verdad Pocas probabilidades Que toque una mirilla Una pistola con mirilla, ¿sabes? Sí O una minigun Una minigun no me ha tocado nunca Sí A mí el naipe pesado Sí, pero Tres o cuatro veces solo Toca muy, muy, muy poco O sea, como que debe ser que Que cuando meten algo raro, ¿sabes? Como ese tipo de Loots y demás Igual no es tan fácil Igual que la máquina Igual tampoco puede tocar, ¿sabes? No lo sé Sí Por cierto, no sé Quién es el loco Que ha caído aquí En esta casa, ¿sabes? Ya, ya, ya Encima no ha venido Que si me dijeras que hubiese venido O algo Pero no ha venido Sinquiera Bueno, al menos tenemos la zona cerca La Tifundido O La Tifundido Como decía yo Después de dos mil victorias La Tifundido Seguía siendo Sí, sí, sí Porque como lo dijiste tú, ¿eh? Yo seguía con mi rollo La Tifundido Como más de materiales Porque llevo 280 solo 490 y 30 Ahora hemos vuelto A la temporada 1 Farmear lechugas No sé si lo recordarás Sí, sí Esto, de verdad, ¿eh? O sea, es como Es lo que yo más odio Del modo competitivo Es el estar tres horas Aquí escondido Pillando materiales, ¿sabes? Sin rebustear Y no sé qué Y veo gente que hace esto En este modo, ¿eh? Antes me he contado un tío Eso Veo un árbol Construye Lo pica Y sigue avanzando Sí, sí, sí Y hay gente aquí que se mata Y se farmea Tres mil de materiales O sea, farmea nueve, nueve, nueve De todo No sé cómo nos aburre, la verdad Y luego lo matas y... Y gracias Eso solamente los encuentras Cuando tú vas a A tope de materiales, ¿sabes? Pero cuando los necesitas Ni uno de estos Este encuentro, ¿eh? Sí Un momento que me he bugueado Y escucho el maíz Todo el rato Vale, hay una lanzadera aquí Ya está A ver, este cofre si está Oh, está el cofre Atención, se viene el arco Ahí, ¿se viene el arco? ¿Se viene el arco? Bueno, nada mal, ¿eh? No, no, nada mal, nada mal Vale, vale ¿Vamos en lanzadera? Vale, voy para allá ¿Vas bien de balas y todo? Eh, sí ¿Tú vas bien? Sí Tengo muchas, ¿eh? A ver, yo muchas, muchas No, pero tengo suficientes ¿Vamos a los cañones? ¿O quieres ir al headset de la derecha? Donde quieras Hay gente aquí enfrente Vale Tienen nuestro arco No, no, el arco está aquí En este cofre Que voy a abrir ahora mismo Ojo, ojo Donado es Nos han visto, ¿eh? Willy Sí, estoy tirando pedos Bueno, me tiran Me han pegado un francazo Por otro lado, Willy Estamos en medio del sarseo Como siempre No, no, es el mismo jugador O sea, es el team Me están tirando Me han tirado Hasta luego, Willy Oh, no me he quitado What? No sé dónde está No, no, no Estuvo Muerto este Como 210 ¿Te has pegado 210? Sí Eh, tengo un tío encima Estuvo contigo Esto es que sí está encima Si lo juro Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Muy buena, ese Porque estaba aquí curándome Y digo, a ver De este y está abajo Rematando, ¿sabes? Y qué hace este tío aquí ¿Tienes un medkit aquí? Sí, pues porque lo has escuchado tú Yo no lo había escuchado ¿Necesitas algo? Yo tengo minis, eh Tengo seis No, no, justo Es que me he hecho una potigorda, tío Ostras Ya Eso duele, eh Duele mucho Pero bueno Tengo los tuplados Vale, yo tengo un jump pad La zona está medio lejos Ah, no se puede ir en cañón Acaba de caer un tío justo ahí, Willy Por ahí Hay un trof ahí a la derecha, eh Uff, pero está al borde de zona ¿Pongo jump pad y vamos? Yo tengo otro jump pad, eh O sea, desde aquí Bueno, lo pongo, vale Todo sea por el arco Todo sea por el maldito arco ¿Dónde está? Ah, está aquí el maizal Estoy mirando así Eh, máquina dorada No, es azul De lejos se veía dorada Sí, voy a mirarla Eh, sí, escudo grande Y tengo un cofre aquí al lado, eh Vale, eh Lo llevo, va ¿El DM? Sí, sí, me tiraba por el 50 Sí, te iba a echar Había encontrado aquí un este Ah, vale, vale Un sorbetillo Vete Está bueno En verdad hay un geyser ahí, ¿no? De todas formas Eh, sí, hay un geyser Y estaba abriendo un cofre A ver si había suerte Pero no Y voy a la otra casa Que creo que también hay cofre No es normal esto, eh De verdad Del arco Es que yo no los encuentro O sea, no encuentro los arcos Y tampoco he encontrado a nadie Que lo llevase Quitando ese que Según lo ha cogido Le he matado Otro cofre Y nada, Willy Joder No, acostúntate, eh No, no Si tu suerte la mía apuntas ya Vamos, man Estamos muy mal, de hecho Vaya, eh De todas formas Te estoy esperando en este geyser Ahí juntitos Vale De aquí a... ¿Dónde vamos? Para adelante, ¿no? Sí, de esta zona Vale Uno, dos Uno, dos ¿Queremos ir a Socavón o ir a Comercio? Hay un tío allá arriba, ¿le ves? Comercio Hay un sorbet aquí Si lo quieres llevar En estas casas Dos tíos en Socavón con Globo Estamos separados Estoy al lado ya Buenísima Muy mía Va con la miniga en el otro Bueno, pobrecito Ah, está la bala ¿Te lo matas? Pobrecitos Les he metido un spray Y es que Todas las balas le han dado al pobre A los dos, eh Uno sí lo he visto Como ha afectado el escudo Me he cogido Bueno Una kill Le he quitado 40 y ya está Muy bien Les he visto subir ahí con los globos Eh, bueno Eh... Sí, sí, sí Yo he gastado ya en paro ¡Oh, oh, oh! Doble barrette Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde está el mismo tío, no? ¿O no? No, 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 no Son dos juntos a tu derecha Había instalado un tiro antes Y no ha sonado igual Vale, tengo una de izquierda y otra de derecha Que hay una de salseo Bueno, 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 bueno Bueno, esto... Tengo seis gases, eh O sea, que si hacen cubito... ¿Tiene que ir enfrente? ¿Me están pusheando? ¿Están bajando? ¿40? ¿Esto no se da bien que llega? Hay un montón Vale, aquí están tirando cubos Tengo que tirar por todos lados Eso tira pedo, eso tira pedo Está ahí Sí, sí, estoy haciendo daño Bastante, además Muerto uno Queda más gente, güey Aquí abajo, curándose Le tiro un pedete Toma, curate 5, 10 Muerto, tumbao Queda otro, eh Voy Bueno, perfecto Toma, toma, toma Tengo un minis, toma, toma Vale Cúrate Tengo, tengo, tengo Ah, vale, vale Va blanco El osito ese le he pegado Creo que dos escupetazos de 30, eh Lo tengo aquí, eh Tiene RPG Uff ¿Me ha dado una? 17 Eh, le he pegado 200 tiros Y sigue estando todo el rato de color blanco Eh, es todo tío ¿Dónde está? Voy a ponerme la pena de aquí No entiendo nada, eh Me está poniendo nervioso, eh 20 blanco Buena Vale, me ha dado la kill del otro Perfecto Vale, tengo Un barret Para ti Ok, aquí hay un montón de loot Willy, ven, ven, ven Tenemos aquí Y vamos Escopeta dorada si quieres Vale Potis de 50 Tres potis de 50 Willy Vale, llevo Me voy a echar una hoguera, ¿vale? Eh, vale, voy contigo Por la, a ver Salta Qué bien Qué bien Qué bien Nada menos Qué mal que listo de este año, eh Jajaja Potis de 50 tiene, para mí Sí, eh, toma Tengo Hay otro debajo Pero es que si te la sueltas Se me corta la El casteo Es un bug Ahora, toma Ah, qué bien Hay un bug Que si te estás tirando Y la sueltas a solo la mitad O una Te quita Te dejas de tomártelo así Por la cara Vale, aquí hay más gente Pues qué bien, la verdad Pero bueno, hay que aprender A convivir con otros fallos, ¿eh? Sí, sí, sí Aquí hay otra Bueno, ahí lo hace todo súper bien Mini, escudos 6 Vale, necesito misiles, ¿eh? Vale, aquí tengo Aquí hay Madre mía, todo lo que hay Me lleva a Rida ¿Qué has hecho aquí, eh? También te digo No, no he matado Solo he matado uno o dos, ¿eh? Toma 12 misiles Vale Los que sobren me los llevo, perfecto Vale Tengo Dos jump pastos Vale, vale Yo te sigo Yo soy un minis, yo, ¿eh? Yo soy más Y un gas Ay, no he cogido el bar Bueno, da igual Yo una hoguera Yo también, por si acaso Bueno, mira esos camperines, ahí Pues tengo 18 lanzagarnadas ¿Cogemos el geyser? Eh, vale Voy para allá A ver, nos quedan dos duos, ¿eh? ¿Dos duos o...? Oye, bueno Ahí arriba puede haber un arco, ¿eh? Sí, sí Es lo que te va a decir El airdrop, el airdrop Como acabamos muriendo por los airdrop No, 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 no Tenemos jump pastos para hacer una retirada Debajo de las piedras, ¿eh? La gente que encuentra los arcos Eh, me ha quedado quien pillado Este airdrop es la nuestra ¿Y el otro dónde cae? Ah, solo cae uno ¿Cachins? Sí Muchas gracias a la suscripción a Juanfco Y a DG Gonza Muchísimas gracias, chicos Por las suscripciones Si viene el arco Hay que hacer el baile ¡Oh! Así, así, el arco ¡Pum! ¡Qué guapo! ¡Qué chisla más! A ver, pues pillo yo esto Le tengo también 8-1 ¡U, grieta! Quiero pegar misiles a estos Y les tocamos un poco las narices Antes de ir en grieta Vale, mira, está ahí A ver, pero come todo A ver A ver, por la suscripción también A Simba, 8-7-2 8-7-2, sí Y a Luke, 2-1 Muchísimas gracias, chicos Por la suscripción Simba ya lleva tres meses Y Juan Y DG Gonza Dos meses Simba, gracias, chicos Por la suscripción, macho ¡A la guerra, Willy! Me tenía que llevarse un tiro En la cabeza ahora Eh, ¿no estás tumbado? No, no Están ahí pegándose Tiro la... Ostras, ya no se han hecho Fokus Qué bien Si quieres tirar Unos cuantos misiles más He tomado esto Por si las moscas ¿Y va bien de materiales y todo? Yo voy 1.500 Y 500 Vale, perfecto Pues... Yo qué sé Vamos a... Ostras, casi me la llevo, eh Uff, uff ¿Puedes decir que se la llevan, eh? Eh, tiro la grieta, eh, Willy Para ir para zona Venga Dos caramelitos en el aire Lo veo ¿En el aire? Sí, nos están disp... No, a nosotros Ah, a nosotros ¿Por quién quieres ir? Estos de aquí, ¿no? Vale, sí Los más malos Los que me han pegado un tiro Y van a ser varios Ya verás Vale, tengo dos high ground Le he dado, eh Le he dado, eh 121, Willy ¿Me ha dado uno? Buena Tengo el otro a mi lado No estoy seguro Bien Estoy enlachado, tío Está ido volando Vale ¿Dónde está? Se ha ido, se ha ido volando Sí Mira, no está ahí ¿Quieres bajar? Sí, bajo para abajo Y el otro que te has cargado Míralo aquí Toma ¿Dónde está? Sí, Romana Ahí Más jump pad Vengo los escumidazos Le decía el pago ese Pero... Vale, ¿sabe dónde ha caído Más o menos El otro tío? El otro en soto Por aquí Está por aquí Vale Están aquellos dos pesados Que no se mueven ¿Tienes barres? No, ¿no? No No Ha entrado pero no le da a nadie Uh, tenemos la zona, eh, Willy ¡Uh! Qué buena Además, yo tengo un montón de lanzagranadas Que vengan, que vengan entonces La actualización no pesa nada No pesa nada la actualización, chicos ¿Dónde estás? ¿Por qué no te veo? Ah, vale Te vi, te vi Se ve un fantasmilla Qué bueno El otro es una futbolista, eh Sí, el traeja de ese futbolista Me da, me da miedito, la verdad Pero la has puesto Ah, míralo Está aquí en un cubo, Willy En una, en una torreta aquí Porque no sé qué pisa, a ver Vale, parece que es Vale, ¿estás mía? Eh, le he dado, le he dado, eh Le he dado ¿Le has dado a golpe? Sí, sí, sí 121 Vale, otro segundo Tiene 8 segundos Así que vamos a spamearle un poquito Creo que se ha puesto una hoguera o algo Así que voy a Y la zona va para el otro lado Qué cachis, la madre ¿Y los otros? ¿Los he perdido de vista? ¿O siguen allí? ¿Cómo han bajado? Eh, aquí, aquí, aquí Los escucho, eh Míralo, está aquí el ratón Están aquí, Willy Son míralos Déjalos Son dos muñequitos Están aquí, míralos Justo debajo mía Aquí, mira A trampas A trampas Edito y bajamos Vale 3, 2, 1 Go Que no ha muerto nadie ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha... Ahí, ahí Que murió Has matado uno, tú, eh Yo no maté a nadie Yo no maté a nadie O sea, aquí hay un cadáver Acá me morí seguro Me está poniendo fino ¿Buena? Vale, queda el caramelito Eh, pues como quiera matar ¡Ah! ¡Yo está aquí! ¡Caramelito, dice! ¡Caramelito! ¡Caramelito! ¡Que no hay caramelito! ¡Ay, que me mata! ¡No! Me ha dado Creo, eh ¿Dónde está? ¡Caramelito! No sé, no sé El gorrito, macho ¿Tiene la cadera? Matisse, está parado Me está tirando No me pasa nada Me muere por caída Muy buena La que hemos liado Bueno, lo más espectacular de esta Ha sido cuando hemos cogido ¿Habéis visto que Kim le chocó con el arco Al tío que iba volando? ¡Fua! Yo ya